Pila de boca a mi espalda la vi No existe una wey de que no la vea por ahí Nacimos solo en la fucking street Ahora runaway, runaway, se ve culo, baby, baby Pila de boca a mi espalda la vi No existe la wey de que no la vea por ahí Lo hicimos solo en la fucking street Baby runaway, 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 runaway Andamos como leyes el NBA Le damos doscientos palos every day Flow inencansable, wey Le dimos venta, pero son fake Cantan like ganta, pero todos son pussy Recomendad pa' irme al bathroom to music What you say, runaway, runaway, suicide Que andamos con la metralla, te bajamos el peine completo en la Gucci Pila de boca a mi espalda la vi No existe una wey de que no la vea por ahí Nacimos solo en la fucking street Ahora runaway, runaway, se ve culo, baby, baby Pila de boca a mi espalda la vi No existe una wey de que no la vea por ahí Lo hicimos solo en la fucking street Baby runaway, 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 runaway Y van a correr desde my sea hasta el cabo de San Antonio Lo voy a hacer que se coman el IP hasta que vomiten amonio No me superan a mí, ni a cada pacto con el demonio Tenemos claro que fui y soy tu crazy en la musica con Pero no me hagas más, hey, baby, respeto a tu novio Que no me toque meterte en mano hasta el próximo episodio Sigue gritando en la banca, que tú no juegas microbio Pero dejemos bien claro que a todo usted me lo follo Pila de boca a mi espalda la vi No existe una wey de que no la vea por ahí Lo hicimos solo en la fucking street Ahora runaway, runaway, se ve culo, baby, baby Pila de boca a mi espalda la vi No existe una wey de que no la vea por ahí Lo hicimos solo en la fucking street Baby runaway, 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 runaway Néstor, some music Lo hicimos solo en la fucking street What? Runaway, runaway 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 RUNAWAY